Perfecto, lo voy a abrir. Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasó, chicos? Está el Apóstol. ¿Vos no, Andrés? Sí. Perdón, está el creador, ¿eh? ¿Vos el creador de todo? Ponelo arriba, ponelo arriba. Ponelo arriba, ¿sí? Abajo no me sirve. El otro día estuvo y no rindió abajo. Necesito que esté arriba o si no al medio. Al medio, al medio, siempre garpa. Dale, dale. Cualquier cosa me llamas. Te mando un beso grande. ¿Qué pasa? Apóstol. Bueno, bienvenido hoy. ¿Con quién hablaba, Apóstol? Hola, hermanos. ¡Eso es Daniel! Esa es Daniel, ¿no? Es igual. Tanto tiempo, amigos, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo verlos, qué lindo verlos. ¿Con quién hablaba, Apóstol? Estaba hablando con Ricky. ¿Con qué Ricky? Con Ricky, con Ricky Ford. Con el comandante. Acá están todos arriba. Estamos haciendo un partito de fútbol. Contra San Pedro. Me desafió San Peter. Partidazo. Pero, perdón. ¿Perdón? A Ricardo le gustaba el fútbol. Bueno, el pan y el pico juegan. Pero no importa si te gusta o no. Allá arriba tenés que tomar las decisiones que dice, muah. Acá vos decís, jugámos, jugámos. Claro, hay que jugar. Porque me dijo San Pedro, vamos a jugar un partito. Casados contra solteros, me dijo San Pedro. ¿Y quién juega en el de Casados allá? Equipo San Pedro. Ah, perdón. ¿Es verdad esto? ¿Se viene el partido? Tengo un partido, se hace contra San Pedro. ¿Cómo es? Casados, competente de San Pedro, estaba Casado. Claro, ¿quién juega para San Pedro? Equipo de San Pedro. Kobe Bryant. Ah, acá está bien. Está bien. Bueno, bien. Bueno. El contista metió. En el cielo, claro. Segundo, Perón al arco. Estamos al límite con este personaje. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya está. San Pedro de 9, goleador como siempre. Ah, San Pedro se pone arriba. Y abajo de 4 y de... ¿Pero cuánto juegan? ¿4 por 4? No. Faltan otros. Estos son los definidos de esta hora. Abajo de 4 y de 2, lo tiene a Gandhi y a Mandela. Te dan. ¡Qué buena defensa! Sabés que Mandela tiene pinta de lateral de 4. Gandhi también te hace lobo. ¿Y su equipo? Mi equipo es diferente. Va Gardel y el Apóstol abajo. ¿Gardel era soltero? ¿Sí? Gardel era soltero. Claro, Picarono, Kioto. Sí, claro. Todo su vida. Todo su vida. Al medio lo tenemos a Ricardo Ford. ¿Jugó a Ricardo? Jugando de 5. ¡Mamá! De 9 lo tenemos a Michael, Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson de 9. Estamos al límite con este personaje. Mira, más que no jugó en otro lugar. Ya lo pasamos, ¿no? Cabecea y para el equipo de los solteros falta uno. ¿Quién? ¿Cómo estás vos? ¡No, no, no! Pero estoy vivo yo. ¡No! Estoy vivo. ¡Está matando! No, pero te hacemos lo que hicimos a Michael Jordan en la película. Lo vamos, lo traemos, lo viste con Lili Tunes. ¡No, no, no! ¡Lili Tunes! No, no quiero. No, no, prefiero quedarme acá. Prefiero quedarme acá. Bueno. ¡Sácate la barba, tía! ¿Qué tiene el celular? ¿Tiene los nuevos mandamientos o eso ya no va más? Traje nuevos mandamientos. No, porque él dice que los mandamientos quedaron obsoletos. Después te llamo, Ricky. ¿Con quién habla? Con Ricky. Con Ricky. Bien. Dice que los mandamientos quedaron obsoletos. Entonces trae los nuevos. ¿Qué le parece? ¿Lo conoce el creador usted? Yo ahora quiero hacer algo de él porque yo me voy de más allá. No, pero perdón, perdón. Genio. Mirá, si vas a caer los personajes de todo. Usted es el genio, usted es el que sabe todo. De todo. Pero él es el creador. Tiene acá adelante al creador de todos. ¿Le quieres hacer alguna pregunta existencial, algo? El guano. El guano fue de creador, me parece que es la nena de la familia Inglas. No, 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 perdón, perdón, perdón. No le falta respeto porque es como tener al señor acá, es como el creador. Número uno, claro. Es un tremendo trucho. No, no. Preguntale lo que sea, lo sabe. Preguntale algo existencial. ¡Aleluya! 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 Después, después, después. Lo que sea, preguntale. ¿Y la oveja dónde está? Perdón, le hice una pregunta. Muy buena. ¿Y la oveja dónde está? Te pregunta esa. ¿Cuál de todas? Perdón. Si sos pastor, te crees, es una oveja, hombre. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde está la oveja? Buscárselo. ¿Cómo? Yo lo repito. ¿Dónde está la oveja? Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Qué? ¿Y? ¡No sabe! ¡Ale, boludo! ¿Tiene algo? Te voy a decir donde quiera. Perdón, perdón. ¿Qué se está rasgando de palo? ¿Qué oveja habla? La oveja es pastor. Pero no es pastor, él es el creador. Claro. ¿Caribí pastor? Está bien. No, le está dando una mano. Grande bate, ¿eh? Sigamos. A ver. Primer mandamiento, Kiatu. Primer mandamiento. Vamos a continuar. ¿Cómo se quebró si está allá? ¿Cómo se quiebra la persona que está allá? No sé. Primer mandamiento, Kiatu. Señores camarógrafos, producción. ¿Eh? Están prohibidas las películas de más de 90 minutos. El Padrino, un embole. Truman Show. No. Prohibido nuestro amor. ¡Mátenlo! ¿Viste el Padrino? ¿Viste el Padrino? ¿Viste el Padrino? Sí, no, me quedo con ganas de más. ¿Vos bien, Nadine? ¿Eh? ¿Qué te preguntas? ¿Vos bien? ¿Vos? Me alegro mucho. ¿Qué le pasa? Bueno. Siga. De nada, ¿eh? Siga. ¿Está facturando bien? Uno más, vamos. ¿Uno más? Segundo mandamiento. Es obligatorio de ahora en más. El edulcorante es lo mismo que el azúcar. El edulcorante para todo. El azúcar no va más. ¿Está bien? Prohibido nuestro amor. A ver, otro. ¿Qué le metida? Tercer mandamiento. Está prohibido tomar sol sin protector de 9 a 11 de la mañana. No, pero no es un horario justo. No, no, no. Si querés tomar sol sin protector de 12 a 3 de la tarde. ¡No! No, no, no. Prohibido nuestro amor. Pero Nacho, ¿qué más cáncer de pie? No, no. Una hay que mandarse de vez en cuando. No, no, no. ¿Qué preferís? ¿Llegar hacia arriba blanco como llegan algunos o llegar...? No, no, no. No, no. Vos a qué la tomás sol. A qué la tomás sol. Y a las 8 de la mañana. ¿A él? ¿Qué le importa? A mí me interesa, me interesa. ¿Qué van a cortar? ¿Se separó? Último dos mandamientos, señores. A ver. Cuarto mandamiento. Me vas a acordar a vos este. ¿Es el tercero? A ver. Cuarto. ¿Te vas al infierno seguro si pasás tu CBU en foto? ¡Sí! Lo hablé hoy en la ralda, a la mañana lo dije. ¡Ja, ja, ja! Hablé de eso. Exactamente. Nadie dice nada así. Entonces estamos en la misma página de Twitter. ¿Qué página? Se nos ocurrió, te vamos a hablar. Último mandamiento, quieto. Mira el programa. Aparte me dijo, hoy te estuve mirando a la mañana. ¡Chorro! ¡Chorro! Quinto mandamiento y último. A ver. Está permitido tener un vicio en la vida. No todo. No podés fumar, escabear, todo. No, no. Uno, sí. Pero es raro que permita eso. No. No, está bien. Un cuchito, un biribiri de vez en cuando. Bueno, está bien. Quiero un vicio. Quiero un vicio. Bueno. Era remacho, quieto, lo aplaudimos. Tiene el reloj. ¿Dónde va? Yo tengo que ir rápido. ¿Por qué? A las ocho es que corta todo, ¿no? Sí, pero si usted... Es esencial, pará, no es esencial. Pero perdón, vos... Claro, no te... Pedime el auto, pedime el auto que me tengo que ir rápido. Pero perdón, pero vos no sos esencial. No, yo me metí a sacar el permiso. Decía médico, todo, pero decía Dios. Perdido nuestro amor. ¿Estaba en la opción? La metió a la... ¡Vive la opción! ¡Vive la opción!